Si veo a mi alrededor Todos ellos no conocen ¿Quién les habla de Dios? Déjame ver por un segundo Quiero saber que miras tú Lo que le falta a este mundo Dales tu amor, dales tu luz Un corazón para el desahuciado Dale esperanza para vivir Dale refugio a los quebrantados Danos tus ojos para ver Paseando por un lugar Veo a niños sin un hogar Enfrentando la realidad Se ríen para ocultar Gente sola en el hospital Te hace falta ir a visitar Mueren solos, sin atención Te esperan con tal pasión Todos ellos no conocen ¿Quién les habla de Dios? Déjame ver por un segundo Quiero saber que miras tú Lo que le falta a este mundo Dales tu amor, dales tu luz Un corazón para el desahuciado Dale esperanza para vivir Dale refugio a los quebrantados Danos tus ojos para ver Mirando a la ciudad Mirando a la ciudad De forma muy natural Pensaba que jamás yo estaría en un error Dame una segunda vez Tu siervo, tu siervo yo quiero ser Yo quiero mirar al mundo Como lo haces tú Déjame ver por un segundo Quiero saber que miras tú Lo que le falta a este mundo Dale tu amor, dales tu luz Un corazón para el desahuciado Dale esperanza para vivir Dale refugio a los quebrantados Danos tus ojos para ver Danos tus ojos para ver Déjame ver por un segundo Quiero saber que miras tú Lo que le falta a este mundo Dale tu amor, dales tu luz Un corazón para el desahuciado Dale esperanza para vivir Dale refugio a los quebrantados Danos tus ojos para ver ¡Suscríbete al canal!